Aquino, Martínez, Pelegrino, será gol de Castillón, el descuento, Castillón, gol, gol, del tomba, lo hizo Faculto Castillón, se equivocó Pelegrino con el defensor, grosero error, mirá la cara de Franco, en primera no te perdonan, apareció Castillón señores, 3 a 1 la historia. A Papá Mono con banana verde, dijo el gringo Castillón y la mandó a guardar.